¡Qué olas! ¿Qué traza bandita? Vean nada más donde estamos, en una de las tortas más perronas de acá del norte de la Ciudad de México. Estamos entre Vallejo y la calle 7 para estas riquísimas tortas de lengua, 24 horas. Acompáñanos a disfrutar aquí de las tortas Vallejo, mis maiz. Mi bandita, aquí andamos esta vez con unas tortas que nos recomendaron bastante, que ya habíamos visto en varios lados y que dicen que la especialidad son las tortas de lengua. La neta se ve todo muy chido, huele muy bien y la fila siempre indica que hay éxito en el negocio, que hay sazón y que todo está de pocas pulgas. Así que hay que ver cómo está el pedo y pues hay que formarnos bandita, hay que esperar para disfrutar de estas ricas y deliciosas tortas. Ya estamos aquí, mis maiz, siendo los últimos de la fila, alrededor de 10 a 15 personas están adelante de nosotros. Yo creo que 15, ¿eh? 15 ciberoncas están aquí adelante de nosotros. No sé de cuánto es el tiempo de espera, aquí les diremos en este video. Y me sigue sorprendiendo que aquí en la Ciudad de México haya lugares, huele, que se forme la gente para comer en ellos. Porque opciones hay un chingo, huele. En todos lados ves taquerías, en todos lados ves tortas, en todos lados ves negocios de comida, puestecitos, locales grandes, gente que abre su puerta, gente que se pone en la esquina, en tianguis, en mercados. En todos lados hay comida y que la gente se forme en un puesto en específico me sorprende mucho y habla muy bien del sabor que hay, ¿no? Hay que ver, hay que ver, pero ya tengo muchas ganas de probar estas tortitas, mi mai. Ya te vemos aquí, alrededor de 10 minutos esperando. Y nos acaban de informar que primero se tiene que pagar para poder venirte a formar. Pues vamos a ver si se puede dejar alguien aquí en la fila, ¿no? Para no perder nuestro lugarcito, mi mai. Y vamos a hacer el pago, mi mai. Vente, mis santos. Aquí estamos, mis santos, en la box, en la caja. Aquí tenemos todos los sabores que hay, mi mai. Son los sabores clásicos de las tortas aquí en la Ciudad de México. Aquí la especialidad es la de lengua, mi mai. La de lengua dicen que es la chida. Es la más cara de todas, 72 pechereques. Pues yo se me voy a pedir una de esas. Tú, mis santitos, también hay de milanesa de pollo, hawaiana, suiza, cubana, de todo, ¿eh? De milanesita de pollo. Tú, mi mai, tortita. De lengüita. Hawaiana. Y otra de lengua, ¿no? ¿Me puedes dar tres tortas de lengua, por favor? Una hawaiana y una de milanesa de pollo. Nada más, comadre. De las cinco tortas fueron, ¿cuántas me dijiste? 344 de las cinco tortas, mi mai. Se me hace buen precio, que vean qué tal están de tamaño y de llenadoras. Mi mai, ya estamos a punto de llegar a lo que yo llamo la zona del martirio, en esta fila, porque vamos acercándonos al puesto y ya estás viendo cómo las preparan y todo, se te antoja más, pero todavía no te atienden. Siento que ese tiempo que pasa, en lo que estás esperando y te atienden, se te va a hacer eterno, teniendo todos los ingredientes ahí, mi mai. Las tortas se ven de buen tamaño, una clásica torta chilanga, yo podría decir, pero yo tengo muchas ganas de probar esa de lengua que dicen que está de lujo. Ay, mis santos, ya cada vez se me hace más agua a la boca, mi mai, de esto. Todos los ingredientes se ven bien frescos, muy chingones. Y qué bonito se siente estar de este lado de la fila, ¿no? Ya la fila va creciendo cada vez más, mi mai. Y nosotros estamos a punto de pasar aquí con nuestro pedido, mi mai, y ya les diremos por fin qué tal saben estas tortitas. Aquí está mi camarita, hawaianita, una de milanesa de pollo y tres de lengua, carnal, por favor. Dicen que la de lengua es la especialidad de la casa, ¿qué tal está? Eso es todo, carnal. ¿De lengua? Sí, sí, perna, claro. ¿Cómo no? Una. Aquí me llevo todo, yo leo para allá. Gracias, sí. Gracias, carnalito. Gracias, mamí, mi mai. Y están haciendo hoy la hawaiana, mamí. Mira, ve qué chulada de hawaiana, mis santitos. Vájale. Ahí está, carnalito. En el comedor. ¿Allá hay rajitas también? Ah, va. Va, muchas gracias, mi carnale, gracias. Uf, mira, nada más ya llegaron los santos reyes, mis santos. Ve nada más qué chulada. Cinco tortitas. Vamos a probar por fin la de lengua. Ah, huelen riquísimo, mi mai. Ya vamos a darle para adentro. Vámonos. Pues, bandita, yo creo que ya después les cuento cómo están las tortas, ¿no? Discúlpenme ustedes, pero yo ya le voy a entrar. Aprovechito a toda la banda que esté viendo este videazo y esté comiendo. Yo ya no puedo más. Espere mucho. Ahorita les cuento qué tal estuvieron las tortitas. Ay, güey. No manches, bandita. Es una gran experiencia esta tortita. La primera mitad me la devoré, mi mai. Me la devoré, pero estuvo riquísima, güey. La lengüita no está tan cocida, pero es un buen sabor. Para la banda que me ha probado la lengua, cómo le he probado la lengua. Les explico. Es como un sabor como el parecido entre tocino, jamón y bistec. Como algo así para mí. Hay ustedes que tengan un paladar más exquisito que lo describan de otra forma aquí en los comentarios. Pero yo siento que sabe a eso, mi mai. Se echa muy buena cantidad de aguacate. El pan está chingón. Y jitomatito bien. Las rajitas ni se diga, mi mai. Una chulada estas rajas, güey. Me saben como que fueran caseras, como que las preparan aquí mismo. Están muy, muy chidas. La neta yo nunca había probado la torta de lengua, pero es muy buena mezcla, eh. Había probado los lengüetazos de torta, eso sí. Lengüetazos de torta seguido. La verdad, para que los engaño, pero tortita de lengua, para nada. Discúlpeme, pues yo lo voy a continuar. Mi gente, ya salí bien lleno aquí de esta tortería, de las famosísimas tortas de Vallejo. Pero me sorprende bien, cabrón, como sigue habiendo fila, güey. Y sigue viviendo gente. Aunque ya no sean horas pues tan de cenar o algo así, mi mai. La bandita sigue cayendo. Y es un señal muy, muy chida del sabor que tienen. La neta están muy perronas. Y además les aviso aquí a la bandita que esté viendo el video, que son 24 horas, mi mai. No se quitan pa' ni madres. Aquí todas las 24 horas te venden tus tortitas. El local sí se cierra. Ya como esta hora más o menos está empezando a limpiar y a cerrar. Ahorita ya que estábamos cenando, como que ya nos tocó la trapeadita entre las patas, ¿no? La clásica, de que ya te empiezan a trapear las patas, mi mai. De acá como que empiezan a barrer más duro, como a tallar más duro, con más coraje, como para que sepas que te tienes que estar yendo a la chingada de ahí. Pero con malas once, póngale que cierran aquí adentro y las tortas aquí siguen y seguirán. Y la fila sigue, mi mai. Y pues nada más, ya hay que reposar. Echar un buen chasquito, ¿no, mis santos? Mis santitos, aquí estamos con el buen Alan, que también es fanático de estas tortas. ¿Cuál es tu favorita, mi mai? La de salchicha con queso. ¡Uh! Sí, chulada, eh. ¿Y has probado la de lengua, que es la cana favorita de todos los clientes? Sí, la clásica, sí, sí, buenísimo. ¿Estas te quedan cerca, esas tortitas, güey? ¿Cuándo vienes? Yo regularmente una vez al mes, a grasita. Ah, güey, para mantenerte acá en forma, ¿no? Ah, güey, eso es todo, carnal. Sí, sí, sí. Ah, güey, pero una vez al mes no le fallas a tus tortitas. Sí, no. Eso es todo, carnal. ¿Qué tal está por aquí el barrio acá de Vallejil y todo tranquilo? Todo bien, la raza de aquí, de la raza. Ah, la raza de la raza. Ah, la raza de la raza, ¿qué tal te trata? Sí. Ah, una chula. Ah, güey, bueno, todo muy, muy chido, carnal. Pues qué gusto conocerte. Hombre. Y un saludito que quieras mandar aquí a la banda que está viendo. Sí, sí, para el Warzone también, que le damos un rato. Ah, güey, toda la banda del Warzone. Sí, sí. Eso es todo, carnal, eh. Igual un gustazo, güey. Igual un gustazo, güey. Que andes bien, carnalitos. Eso es todo. Sí. Estamos aquí con mi compita, que hasta ahorita eres el último de la fila, mi ma. Y el buen Víctor. Nos tocó llegar tarde. Sí, güey. Estas horas me sorprenden a mí mucho cómo sigue habiendo fila en estas tortas, güey. ¿Tú desde cuándo las consumes, mi ma. Desde morro, güey. ¿Cuántos años más o menos recuerdas? No sé, tal vez unos 10, 12. Y ya venías aquí por tu torrita. Ya venía con mi papá. Ah, güey, eso es todo, carnal. ¿Y cuál es tu favorita de estas, mi ma. Pues la de lengua o la de milanesa. Está chingona, va. La de lengua la acabo de probar. La de lengua es la famosa, la que está de la vida. Y todos vienen aquí por esa, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. A ver, para la bandita que no haya probado la lengua, ¿cómo le describirías que sabe la lenguita, mi ma. Pues depende. Si te gusta la carne, es para ti. ¿Cómo le describirías? Algo como que... Menos grasos que la milanesa, digamos. Ajá. Y no sé, un poco a... A lengua, dice. Como a lengua. Eso es todo. ¿Tú qué prefieres? ¿Lengua en torta o en taco o en los huevos? En los huevos. En los huevos. Va a ser chido, sin mamá, va a ser chido unos huevitos con lengua, ¿no? Que le echas de esta lengua, unos huevitos. Una lengua por los huevitos. Esa mejor todavía, mi ma, eh. Mejor todavía. A huevo, carnalito. Un saludo, ¿quieres mandarle aquí a la banda? Recomendadísimas para todos. Para toda la banda de la ciudad, claro que sí. Si tienen, pues pruébenlas. A huevo, un saludito, ¿quieres mandarle a la banda? ¿A tus compas? ¿Alguien que te vea? Un saludito a mis compas que sigan en la Cotorrisa. A huevo. A huevo, a mí no sé. A ver, de la Cotorrisa. A huevo, también que lo sigan a la Cotorrisa. Ah, qué chido, mi ma. Una de tanta bandita que me dice que me conocí en la Cotorrisa. Gracias, Cotorros. Cambiando vidas. Veremos, hermano. Ay, güey. Ay, mi bandita, no manches. Que ya nos quedamos después de esta rica torta de lengua, mi ma. Ya vamos a llegar directitos a la cama y a dormir, mi ma. Ya no creo que me reciban de buena gana. La única lengua que voy a probar hoy va a ser esta torta, güey. Ya un besito ni de buenas noches me va a tocar con este aliento, mi ma, después de esta tortita que me rifé. Imagínate uno de lengua después de una tortita de lengua, mis santos, los dos. No, qué atascadero, eh. Algo bastante erótico que me está empezando a excitar, mis ma. Mejor ya me paso a retirar. Nos vemos en el siguiente video. Caigan aquí unas tortitas. 24 horas, mi ma. Las tortas de Vallejo que tienen de todo, nada más de lengua. Pero eso sí, la de lengua es la que más les recomendamos, mis ma. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. El hashtag, el hashtag para que lo ponga la bandita ahí. Lenguetazos en la torta. Que ponga el hashtag, mis santos. Hashtag lenguetazos en la torta. Para que sepáramos que llegaron hasta el final del video. Y como muestro agradecimiento, les dejemos un corazonzote condenados. De que nos apoyan. Y de que siempre ven nuestros videos hasta el final. También si pueden, rifes de los comerciales, mis ma. No los quiten. Hay rifes de los completitos. De eso también nos ayuda bastante. Comenten, dejen su like. Todo eso que ya saben que nos ayuda bastante a nosotros. Que nos dedicamos en Tejale, mis ma. Cuídense un chingo. Gracias a la bandita que se rifó aquí. El Santos, el Mapache, el Pabsi, el Don Will. Todos haciendo lo posible para que usted, condenadote, se la pase bien. Ahí aplastado en su sillón, nada más. Hasta cagando, luego nos han de ver, va. Ahí, vean que están cagando los jefes. Ya se dejan todas las rodillitas aquí marcadas. En los bolitos, mis ma. Y de tanto tiempo que llevan ahí. Nada más aplastados. Viene el celular. Pónganse a hacer algo. Huevones. Cámara bandita. Yo soy chingo. No, no. Sí, ya se está llevado a beber. Ni siquiera, ni siquiera. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Está bien. Gracias por ver el video.